El Ministerio Público incorporó este miércoles al juicio que se sigue en contra de Alexis Medina y Compartes pruebas documentales en la que se evidencia la falsificación de firmas de terceros para aparentar la entrega de cemento asfáltico caliente al Estado. El testigo inocencio Alberto Taveras Breton certificó al segundo tribunal colegiado que nunca llevó cemento asfáltico caliente a la provincia de San Juan, como dicen tres conduces de la empresa General Supply, y que las firmas que tiene el documento no son suyas. Además, a través del testigo Efraín Baez, se incorporaron pruebas tendentes a demostrar que la empresa de Domical Supply se hizo acreedora de obras del Estado a través de deudas ficticias de otras empresas.